Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar al señor Sotillo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido al mundo del rojo. Un placer estar aquí. Y con nosotros también, nuestra querida Alicia Rubio. Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar con esta noticia que nos habla que vos dirá no Azcón en Aragón si Guitarte, socio de Sánchez, es un número dos y ellos no entran en el gobierno. Bueno, atención que esto puede complicar muchísimo el pacto entre el Partido Popular y vos en Aragón, muchísimo más que lo que ha pasado en Extremadura, porque el señor Azcón pues busca otros pactos, otros apoyos y vos no está de acuerdo con estos apoyos. Señora Rubio, ¿qué opina usted de esto? Bueno, pues opino que Vox también tiene que poner sus líneas rojas y que también tiene que exigir entrar en el gobierno. ¿Qué me parece? Pues que tendrán que planteárselo. Poco más puedo decir. Que ya va siendo, ya va siendo hora, ya va siendo hora de que… Guitarte entre el número dos de Alcón, es casi una contradicción, ¿no? Sí, sí, naturalmente, pero bueno, pero… y por eso me parece que Vox tiene el derecho y el deber de poner sus vetos y además y de entrar en el gobierno, que ya iba siendo hora, porque hemos estado, Vox, mucho tiempo haciendo de comparsa, por decirlo de alguna manera. Además, siendo, el resiste, fue decisivo, digamos, en que Sánchez fuera presidente del gobierno, su voto ha sido decisivo. También ha sido decisivo en muchísimas votaciones y, sobre todo, que no se ha puesto al servicio de Teruel, sino más bien a los servicios de no se sabe quién, ¿no? Bueno, pero eso ya se vio desde el principio, que este señor tenía otros intereses, o sea que… Bueno, el PP sabrá y tendrá que planteárselo. Bueno, a ver, es normal que… Vox sabe que tiene que arañar todo lo que pueda. Va a vivir este tiempo de tantos cambios de todos esos gobiernos en los que pueda estar. Precisamente de todos esos gobiernos en los que decía que no iba a estar, pues estaba en contra de las autonomías, en contra de la vicepresidencia, en contra de los chiringuitos públicos, pero en cuanto a los ha pillado, se los ha quedado todos, evidentemente. No vaya a ser que dé ejemplo con su propia acción, ¿no? Entonces, sabe que al final lo que tiene que hacer es, como todos, mantener un partido político, mantener la estructura, mantener los asesores, mantener unos gastos. Es un propio ente que se va asociando a sí mismo. Y para mantener todos esos gastos necesita esas subvenciones que antes tanto denigraba Vox, ¿no? Por lo tanto, peleará por estar y empezará a decir esas cosas que, argumentalmente, pues tienen caladero en sus propios votantes, como que efectivamente Guitarte es un socio preferente del Partido Socialista y que está entregado y que es un aliado, cuando en realidad es parte de los propios votantes de Aragón que han decidido que esa persona esté o deje de estar. Si, evidentemente, Vox es incapaz de llegar a acuerdos con otros partidos, que no sean el Partido Popular y el Partido Popular no es capaz de llegar a otros acuerdos, pues nada, pues que se repitan las elecciones y no pasa nada. Si cuando los políticos son incapaces de vivir del cuento lo suficiente, pues los votantes tienen la posición de poder volver a votar. Y si vuelve a salir lo mismo, pues habrá que hacer un pacto completamente diferente. Vox está en todo su derecho de acertar y de confundirse, como todos los demás. Sí, yo creo que el Partido Popular intenta hacer esta estrategia de geometría variable, según la cual, pues en unas partes puede pactar con un Vox y en otras partes, pues con otros partidos. Me parece que es absolutamente legítimo desde el punto de vista democrático y parece que le va a salir en el caso de Aragón y es exactamente igual de legítimo lo que hace Vox, que es que si considera que se ha quedado al margen del pacto, pues no tiene por qué apoyar el gobierno del señor Aragón y del Partido Popular, es lógico, ¿no? Para apoyarle, pues de alguna manera tendría que pactar o tendría que acordar algún tipo de acercamiento entre ambos y con algún programa, al menos que fuese mínimamente conjunto, ¿no? Y tenemos al otro lado de Sky, a don José María Garrido. Don José María, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús, me alegro hablar contigo. Igualmente, José María. ¿Qué opinas que Azcón, pues que llegue a un acuerdo, por ejemplo, con Teruel existe y dejé de lado, digamos, a su partido, a su socio principal en el resto de España, ¿no? Porque, claro, el señor de Teruel existe, pues ha sido un señor muy cercano al Partido Socialista, ha sido determinante para que Sánchez hubiera sido investido presidente del gobierno y ahora ponerle de número dos en Aragón, pues yo creo que sería chocante incluso hacia sus propios electores, ¿no? Y dejar fuera al partido de Bosch, que es un partido ideológicamente muchísimo más cercano. Bueno, desde Moncloa y fuentes cercanas al Partido Socialista siempre creyeron que en Aragón era el escenario más posible. Ellos consideran, vuelvo a indicar, ¿no?, en Ferraz, en fuentes cercanas a Moncloa, que los pactos del Partido Popular con Bosch están desgastando a Fijo y que era un escenario que no le venía bien. Y en ese sentido, bueno, pues el PP intenta jugar, o intentaría jugar a esa geometría variable en la que parece que se puede alejar algo de Bosch en Murcia y en Aragón. En Aragón, desde luego, los números salen porque puede llegar una investidura con Teruel existe, con apoyos de partidos regionalistas, y en Murcia, pues, es algo que están intentando. Pero, en cualquier caso, parece que no tiene mucho sentido si esto fuese así como una estrategia política porque la semana que viene el Partido Popular, en la primera semana de campaña, pues tendrá que asumir la investidura tanto de Extremadura como la de Valencia, en la que se constatará que ha llegado a pactos con Bosch. Hay otra segunda hipótesis, ¿no? Y es que en algunos casos, pues sí que jueguen algunos varones del PP con más libertad a la hora de poder pactar o no pactar. O sea, que ve usted, digamos, un intento de blanquearse, entre comillas, el Partido Popular, y sobre todo de jugar a una doble juego, porque en un lugar dice una cosa y en otro dice la contraria, en vez de hacer, digamos, una política de una misma política de pactos a nivel nacional. Ahí la cuestión estriba en saber si el Partido Popular acierta en esta estrategia y si la está llevando a cabo a sabiendas. Fuentes del Partido Popular, ellos consideran que van bastante bien en las encuestas y que no están sufriendo tanto desgaste y que en el caso de Murcia podrían ir a una repetición electoral sin mayor poste alguno y que el caso de Aragón, pues, les ayudaría a, como usted decía, entre comillas, blanquearse por el contra en Moncloa. Fuentes de Moncloa aseguran que estos pactos sí que están pasando factura al Partido Popular, que hay una serie de electores, que en algunos casos se cifran los 800.000, que eran o es votantes del PSOE o es votantes de Ciudadanos, que no les hace ninguna gracia estos pactos con vos y que de cara al 23 de julio pueden ser esenciales para decidir o no si el próximo presidente del Gobierno es Alberto Núñez fijo por contra. Y para añadir el puzzle, todas las piezas del puzzle, hay quien considera también dentro del Partido Popular que es un disparate porque lo que pasa factura al Partido Popular es este enfrentamiento con vos cuando su electorado tiene asumido que van a pactar con Santiago Abascal allá donde sea necesario. Pues, don José María Garrido, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Como siempre, reciba un gran abrazo. Gracias, un placer y un abrazo a todos los jueces en él. Gracias. Muchas gracias. Don Alicia Rubio, ya voy a unir esta noticia con usted, dice la noticia. Feijóo y Abascal se enrocan en Murcia para exhibir firmeza ante los suyos aunque hay un riesgo de elecciones. ¿Qué es lo que está pasando con el Partido Popular? ¿Por qué tiene que hacer ese doble juego para supuestamente blanquearse ante un determinado electorado? Cuando es evidente que sociológicamente el votante del Partido Popular y el de vos es un votante con vasos comunicantes que va a otro. Sí, eso creo yo. Yo pienso que no les pasa tanta factura como pretenden decir, sino lo contrario. Es decir, el votante del PP, quitando esos votantes, ese número tampoco tan amplio de votantes que pueden ser provenientes de Ciudadanos o provenientes del PSOE, la inmensa mayoría del votante del PP de toda la vida, es muy parecido al votante de Vox. Y le parece lógico que estos dos partidos se asocien y hagan coaliciones. O sea que no lo veo así. Lo que pasa es que, claro, realmente el problema es que lo mismo que los votantes somos gente bastante parecida, los dirigentes no. Y el PP se parece más, los dirigentes del PP se parecen más al PSOE que a los de Vox y no más que ver a la señora Guardiola. Entonces, claro, a ellos les... Bueno, pero a la señora Ayuso no. La señora Ayuso parece que no se parece. Pero bueno, pero no lo sé porque realmente luego la señora Ayuso tendrá que hacer lo que diga su jefe de filas. Y su jefe de filas se parece muchísimo más a la señora Guardiola que a la señora Ayuso. Entonces, pues, claro, el problema han sido las elecciones generales ahora tan inminentes. El Partido Popular no sabe bien cómo acertar o qué hacer porque realmente lo que Feijó quiere hacer es algo muy parecido a lo que ha hecho el PSOE. Y entonces, pues, no le interesa a Vox y le molesta a Vox porque Vox va a tratar de frenar la deriva del sanchismo. Todos sabemos que Feijó no va a tocar ni una sola ley. Feijó no va a mover absolutamente nada. Feijó estaría más a gusto pactando con el PSOE, es muy posible, pero sabe que eso le pasaría factura. No, yo creo que a Feijó no quiere pactar con el PSOE. Otra cosa es que si gana las elecciones, como dicen las encuestas, lo que le va a pedir al PSOE es que le vote gratis o que le deje gobernar. Que eso es una cosa, pues, bastante razonable porque siempre los gobiernos monocolores siempre son mejores que los gobiernos de coalición. Eso se ha visto con claridad, pues, en el gobierno Frankenstein del señor Sánchez y cada vez que ha habido algún tipo de gobierno, como hubo en la Comunidad de Madrid, con Ciudadanos y en otros lugares, pues siempre son más difíciles de manejar. Por tanto, él va a hacer una cosa, gana las elecciones y le va a decir al PSOE, bueno, vosotros que no queréis que pacte con Vox, pues, lo tenéis muy fácil, me dejáis gobernar. Como eso no va a ocurrir, pues tendrá que pactar con Vox. Por otra parte, a mí me parece que el Partido Popular, que no es verdad para nada, que sea más cercano al Partido Socialista, puede haber algún señor en el Partido Socialista, cuando digo alguno, puede ser alguno, no una mayoría, sino alguno que probablemente, a lo mejor, pues, se considere más próximo como fue en el pasado el señor Vara, que incluso fue militante del Partido Popular. Pero, por lo general, no tiene nada que ver la militancia del Partido Socialista con la militancia del Partido Popular. De hecho, la inmensa mayoría de la gente que está en Vox, por lo menos en algunos cuadros importantes, proceden del Partido Popular, empezando por el señor Abascal y otros muchos. Por tanto, hay mucha más sintonía, como es, por otra parte, lógica y así lo percibe el electorado, entre el PP y Vox, que entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que no hay ninguna. Lo cual no quiere decir que, efectivamente, a Feijón le puede interesar, y al Partido Popular le puede interesar, exteriorizar, que son capaces de diferentes tipos de pactos, no solamente con Vox. Y a mí eso me parece razonable y que está bien. Es decir, que pueden pactar en Aragón, si es posible, con partidos regionalistas, y también en Baleares, y también en aquellos lugares en donde tengan otras opciones. ¿Que luego tienen que pactar con Vox? Pues como ha ocurrido en Valencia, como ha ocurrido en Extremadura y como ocurrirá en otros lugares cuando tenga que ocurrir. Creo que no hay ningún problema en ese sentido. Y me parece que el electorado, además, no lo penaliza de ninguna manera. Todo lo contrario. Lo que penaliza y penalizaría el electorado es que, por ejemplo, en Extremadura no se hubiesen puesto de acuerdo. Porque ahí, y además se han visto en las encuestas, después de la salida de pata de banco de la señora Guardiola, lo que ocurrió es que las encuestas penalizaban tanto al Partido Popular como a Vox. Y creo que, además, ahora lo importante, en el ámbito del centro derecha, es que la gente que cree en la posibilidad de que deje de gobernar Sánchez, que en vez de estar otra vez con la rencilla de toda la vida entre unos y otros, que tratan de hacer algún tipo de mínima unión para que se consiga algo que me parece que es fundamental, que es que haya un cambio de gobierno en este país. Bala nunca sube en el PP. Creo que en la Alianza Popular, pero en el PP no. Bueno, bueno. Alianza Popular y el PP es lo mismo. Padre e hijo. Uno bien, exacto. Pero en el Partido Popular y en Nueva Generación tampoco. Creo que hay un meme por ahí. Bueno, hombre, pero no vamos a ser exquisitos con la terminología. Si Alianza Popular y el PP son lo mismo... A mí no me gusta ser exquisitos con los datos, pero vamos, que es un análisis muy chorra. Quiere decir que no es simplemente una corrección de matiz, nada más, para que no lo digamos. Vamos, el Partido Socialista hace bien, lógicamente, en querer transmitir que gracias a su campaña están cambiando las cosas y que hay un vuelco electoral y que evidentemente toda su estrategia, que se causaba precisamente en que el PP iba a quedar retratado por sus pactos con Vox, pues claro, lógicamente dirá hoy que sus pactos con Vox le están retratando, porque eso es en lo que se basa. Es absolutamente lógico que el Partido Socialista se diga a sí mismo que está haciendo muy buena campaña, porque es la estrategia de su campaña. Ahora bien, ¿en qué se equivoca el Partido Socialista? Pues precisamente en ese cálculo de los 800.000, que son como las casas, que van a hacer los políticos 40.000, 50.000, pues esto es muy parecido. Esos 800.000 votantes de Ciudadanos, hasta donde yo sé, hasta donde hemos analizado, a la hora de votar puede que estén muy lejos de Vox, pero lo que está muy cerca es de que no quieren a Pedro Sánchez. De eso están absolutamente convencidos. Debe haber dos de Ciudadanos que son de izquierda, pero el resto son más bien de centro-derecha moderada. Por lo tanto, hay una cosa que está dejando mal calculada el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que está activando muy bien a los suyos, eso es evidente, pero hay algo que está haciendo muy mal, que es que está diciendo, si ustedes no quieren que el Partido Popular pacte con Vox, lo que tiene que hacer es votar más a Feijó. Y eso es lo que probablemente hagan los 800.000 votantes de Ciudadanos y otros cuantos más, que directamente digan, pues sí, hay que votar a Feijó. O sea, lo que está provocando Pedro Sánchez son dos activaciones. La suya interna, de sus propios militantes, bien, pero claro, son los que son, no da más. Y lo que está consiguiendo en el lado contrario del Partido Popular es que mucha gente, como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, como ha pasado en la Asamblea de Madrid, es que al final acabas dando la mayoría absoluta al Partido Popular, precisamente porque hay mucha gente moderada que dirá, si no quiero a Sánchez y no quiero a Vox, pues habrá que votar al Partido Popular. Y eso es precisamente un tiro en el pie de la estrategia electoral del Partido Socialista. Bueno, pues yo sigo diciendo que votar, realmente votar a Feijó es votar a Genda 2030. Así es que el verdadero problema es que hace tiempo ya, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Pensar que realmente son muy diferentes y que, o sea, los votantes, sí, los votantes del PP, y es verdad que mucha gente del PP, precisamente por la deriva que tomó el PP, se pasaron, es decir, se fundó Vox, porque realmente fue cuando se vio que Rajoy no movió ni una sola de las leyes de Zapatero, todas ellas de la Agenda 2030. Y ahora en este momento lo que va a hacer Feijó es lo mismo. ¿Qué pasa? Que a los votantes todavía están enredados en el tema de la izquierda, la derecha, los buenos, los malos. No, no, sí son lo mismo. Pero es normal que estén en la Agenda 2030 porque es que es un acuerdo de todas las naciones desarrolladas del mundo. Vamos a ver, a mí, pero, oye, perdona, perdona, me da exactamente igual. A mí no me han preguntado. A mí como ciudadana, y se lo digo a todos los ciudadanos, no nos han preguntado, ni nos han hecho el más mínimo referéndum y nos han metido en una agenda que nos va a suponer que... El que quiera estar en contra de esa Agenda 2030, que no viene a ser más que favorecer el desarrollo económico, acabar con la pobreza, controlar el cambio climático, puede mostrar a Vox, evidentemente. Quien crea que las vacunas son malas, quien crea que las tierras planas, eso son tonterías, eso son tonterías. Parece mentira, parece mentira, que no sepas, que no te hayas leído los indicadores y las metas de la Agenda 2030. No tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. ¿Cómo va a querer nadie que haya hambre en el mundo? Yo estaría encantada. Pero es mentira. Son protocolos para conseguir acabar con todas esas desigualdades. Vamos a ver, todas las leyes que están saliendo absolutamente descabelladas en los países, que no lo hemos pedido... ¿Dónde está la Agenda 2030? Nada de las leyes descabelladas, por saber. En todas ellas, vamos a ver. Son unos parámetros globales que es que no entran ni si la ley traen, ni en el ir de Montero, ni en el sí es sí. Todo ello, todo ello, sin ir más lejos. Oye, tú no te has leído absolutamente nada de eso, ya te veo. No, lo que no me he leído debe ser la Agenda Oculta de la Agenda 2030. No, 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 la Agenda Oculta no, se lo dicen ellos mismos, por ejemplo, la famosa ley de protección contra la violencia de la infancia, que la he sacado yo en el libro. Esa, sin ir más lejos, aparece como uno de los objetivos de la Agenda 2030 que la querían sacar. Eso va a ser un auténtico problema porque se basa en la ley integral contra la violencia de género y tiene los mismos objetivos. Concretamente, la lucha entre los hombres y las mujeres, en este caso, léete en mi libro, la lucha entre los padres y los hijos. Que me escuchen, que Alicia cuando dice las cosas luego pasan. Bueno, pues el problema consiste en que esa agenda, que la firmó Rajoy, no nos preguntó a ningún ciudadano, a nadie nos han preguntado, a ningún ciudadano del mundo, si queremos realmente meternos en esa agenda. ¿Y qué sucede? Que nos están llevando del ronzal con un montón de leyes que ni queremos. Pero claro que puedes votar en contra, puedes votar a vos, puedes votar a vos. Pero vamos a ver, pero ¿cómo vas a votar nada si la gente no se lo han explicado? Es una opción bastante más interesante. No me tomes el pelo, por favor. Si a la gente no le han contado absolutamente nada de la Agenda 2030. Desde luego, lo primero para explicar la Agenda 2030 es explicar la Agenda 2030 y no otra cosa. Si supieran todo lo que viene detrás de la Agenda 2030. Pero que lo que viene detrás lo has deducido tú, Alicia. Que no lo he deducido yo, que no tienes más que leerlo, que lo pone claramente el gobierno. La reproducción de la chinchilla con la Agenda 2030. Que estás hablando sin saber, gobierno global, yo no quiero un gobierno global. Y ya lo pone un gobierno global. Si es que lo pone la página 1 de la Agenda 2030. No, no, las cuatro chorradas de los objetivos. Que esos son buenísimos, esos son para el tonto del medio. Que se cree realmente que pretenden erradicar el ambiente. Pero entonces hay una agenda oculta. No, no hay una agenda oculta. Tú le lete los indicadores, que no es nada oculto, que está todo ahí. Que no es oculto, que es evidente. Pero la Agenda 2030, si algo peca, es de generalidades. La Agenda 2030, cuando ya se centra, no peca de generalidades. Pero eso no está centrada. Claro, si tenés los 17 objetivos, son una monada. No está centrada en nada concreto. Por favor. Hay unos objetivos y cada país considera cómo llegar a los objetivos de la mejor manera posible. Que no, que no, que no, que no. Con unas recomendaciones generales. Que te equivocas, que te equivocas un montón. Oye, que estás en tu derecho, que estás en tu derecho, como está la gente en su derecho de no vacunarse, como está la gente en su derecho a hacer lo que le dé la gana. Por favor, léanse la Agenda 2030 amplia. Con sus marcadores, con los indicadores y con las metas. Y van asociando las cosas que van pasando. Pero léanlo, y no en el libro de Alicia. Lean la Agenda 2030 y luego, si quieres, se lee el libro de Alicia. Pero primero la Agenda 2030 sin comentarios, notas al pie. No, no, no. ¿Esto te parece bien? La gente se la lea, te acuerdas. Vamos a ver, claro. Y luego ya comentada por Alicia Ruz. Claro, luego comentada por Alicia Rubio, si quieres. No, no, que a mí me parece bien que compre en tu libro. Pero primero se lea lo que es la Agenda 2030. Vamos a ver, deja de interrumpirme. Por favor, el problema que tenemos es que nos están llevando del ronzal a una serie de cosas que los ciudadanos no hemos votado y no queremos. Porque no es que radiquen el hambre en el mundo y que no haya pobreza y que haya educación de calidad para todos. La educación de calidad para todos, concretamente, es la LOMLOE. Una educación ideológicamente, marcadísimamente, ideológicamente tremenda, es decir, sectaria, con un montón de parámetros ideológicos y una bajada de nivel, que lo saben los docentes, una bajada de nivel. Eso es calidad. Calidad es un mayor. ¿Ha habido una bajada de nivel significativa por el COVID? ¿Pero cuál es la parte ideológica? Claro, tú tampoco te has leído, ni la LOMLOE, ni los desarrollos curriculares, claro. Ese es el problema. ¿Comentados por Alicia Rubio? No. No, 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 comentado, no, que no hay más que leérselo. Que si tú eres docente, que tú no lo eres y tú sí lo soy. Muy fácil, ¿dónde está la parte ideológica terrible de la LOMLOE? Todo el tema de género, por Dios. Todo el tema de la falsa igualdad de género que consiste precisamente en una serie de mentiras. Ahí está la ideología, la igualdad de género. No, 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 la igualdad de género es la desigualdad. Ese es el problema. Llamarle a las cosas por lo contrario. Pues ya está, ahí está la agenda oculta y ya la hemos descubierto, la igualdad. Pero por Dios, pero de verdad, léetelo, léetelo, porque el problema es estar contigo. Si ya está comentado por ti, estoy de acuerdo con LOMLOE. Pero si no la has leído, criatura. No, es que no hace falta. Comentada por ti, me parece correcto. La bajada de nivel que tiene, tan brutal. O sea, de verdad. Eso es un mantra generalizado, siempre vamos a peor. No, 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 sí, vaya arreglado, es un mantra generalizado. No, no, esa sensación es generalizada. Y los datos se corroboran por el COVID. Hasta la propia EBAU ha bajado de nota por el COVID. Claro, sí, ahora es el COVID también. Para que siempre se puede mejorar la educación, sin lugar a dudas, pero la parte ideologizada no la vamos a encontrar por no. Total y absolutamente, tremendo. Señor Vera, termine usted este debate. Yo creo que las generalizaciones nunca son buenas. Y claro, decir que, por ejemplo, el PP está en contra de la Agenda 2030, a favor de la Agenda 2030 y Vox en contra. Pues tampoco es verdad, porque hay dirigentes en Vox, que supongo que es su partido cercano, que están a favor de la Agenda 2030. El señor Stedman, este, por ejemplo, que no sé cómo se pronuncia, está clarísimamente a favor de la Agenda 2030 y otros dirigentes. Por tanto, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si quiere un día hacemos la lista y la vemos. Hay gente en Vox que está a favor de la Agenda 2030. No pueden estarlo. Y lo manifiestan por mucho que a ti o que a usted le suscite esto algún tipo de violencia. En Vox hay gente que está en contra, que está a favor de la Agenda 2030. Y en el PP hay algunos que tienen, lo mismo que puede haberlos también en la izquierda y en el PSOE, que tienen algún criterio, como es lógico y por otra parte razonable, de contestación hacia las cosas o de saber más hacia las cosas. A mí me parece que, efectivamente, hacia la Agenda 2030 y hacia cualquier cosa que tengamos planteada encima de la mesa, tenemos que asumirla con espíritu crítico. Es decir, no nos vamos a tragar lo que nos diga la Agenda 2030 por el hecho de que viene de Naciones Unidas o que viene del gobierno de Europa o del que venga. Es bueno que tengamos espíritu crítico porque, efectivamente, si uno lee los enunciados, pues parece que es maravilloso, que la salud, que la pobreza y todo es maravilloso. Pero si perdemos un poco el tiempo leyendo cosas ahí dentro, por ejemplo, a mí, la geoingeniería que está dentro de la Agenda 2030 para convertir el cambio climático, me gusta nada. Ni me gusta la carne sintética, ni me gusta que tengamos que pasar a comer insectos, ni me gusta el planteamiento en favor de la multiculturalidad que están produciendo los problemas que están produciendo en Europa y en Francia. Por tanto, crítica sí, pero tampoco hay que ir a extremismos con tranquilidad. Vamos a ir a las cosas y tampoco vamos a generalizar diciendo que los de Vox están en contra porque no es verdad. Dentro de su partido hay gente que está a favor y lo sabemos y que los del PP están a favor porque tampoco eso es completamente cierto. Un momento, un momento. Dentro de los partidos hay personas. Ahora bien, los partidos tienen un ideario y tienen una serie de objetivos y tienen una serie de cosas. El señor Feijo lleva la Agenda 2030. Seguramente habrá gente en su partido que piense que no está de acuerdo, como acabas de decir, en todas esas cosas que son parte de la Agenda 2030 y la gente lo tiene que saber. Pero también habrá alguno en Vox, concretamente Stigman parece que sí, pero para de contar. En realidad, es cierto que como precisamente se va un gobierno global, se van a perder las soberanías, hay una serie de objetivos claros que no es la Agenda Oculta, que la tienes ahí puesta, te lo digo de verdad, que yo no me invento cosas extrañas. Una cosa es eso, puede haber personas que tengan otra sensibilidad, pero desde luego el partido está claro hacia dónde va uno y hacia dónde va otro. Y el enorme problema por lo que salió Vox fue por los incumplimientos de Rajoy respecto a todos esos avances que hizo Zapatero, que eran parte de la Agenda 2030. Todas esas leyes que dijo que las iba a quitar y no quitó ninguna, ni siquiera la Cainita Ley de Memoria Histórica. Pues amigos, la verdad que hemos empezado a hablar de los pactos del Partido Popular en Aragón y Murcia y nos hemos ido a la Agenda 2030, pero yo quiero hablar de esta noticia. Atención, el misterio de los 33 vuelos fantasmas del Falcon a la República Dominicana. Sánchez solo asume haber hecho 5. Dice, el debate publica el documento con el listado de excursiones del presidente al Caribe, que no precisa quién utilizó el Falcon, atención, 28 veces más. Es uno de los grandes misterios del momento. ¿Quién utilizó el Falcon y para qué? En los 33 vuelos registrados a la República Dominicana en los últimos 4 años, según ha confirmado el debate, la Moncloa solo asume 5 de esas excursiones y sus escalas técnicas con Pedro Sánchez al frente, lo que deja a otros 28 desplazamientos al pequeño país americano en un limbo sorprendente. 27 de esos viajes han tenido lugar en los últimos 2 años, según recogen web especializadas, el monitor, el uso de todas las aeronaves adscritas, preferentemente a la Moncloa y la Zarzuela. 5 aviones Falcon 900, 2 Airbus A310 y 2 Airbus A330. Señor Sánchez, digo Sánchez Vera. Está bien. Está bien, si tuvimos aquí a Pedro Sánchez. Pero bueno, ya sé lo que nos diría Pedro Sánchez. Que él no ha viajado 5 veces a la República Dominicana y que el Falcon no se ha movido otras 28 veces más sin que se sepa quién iba adentro. Eso ya sería la respuesta de Sánchez. Pero ¿cuál sería la respuesta suya? ¿Por qué hay 28 vuelos sin saber exactamente quién iban esos vuelos a la República Dominicana? ¿Qué intereses hay para que eso no se sepa? Porque estamos hablando de un avión oficial que solo puede utilizar las personas que estén, digamos, dentro del núcleo de la Administración Pública y sobre todo dentro del núcleo del Gobierno. Por lo tanto, tiene que ser alguien muy cercano a Pedro Sánchez que no utiliza esos vuelos con una intención que tenga que ver con él. Sí, pero esto, si la petición se hace a través de utilizando la ley de transparencia, el Gobierno no va a tener más remedio que decir exactamente quiénes son las personas que han volado en cada uno de los viajes a la República Dominicana. Que tiene esta razón. Es decir, es que no tiene ninguna explicación que pueda haber tantos viajes a un lugar como República Dominicana donde no ha habido ninguna cumbre mundial de nada, donde no ha habido ninguna cosa tan relevante como para que puedan estar justificados todos esos vuelos continuados, más que a ningún otro sitio. Pero bueno, aquí yo creo que harían bien, tanto el Partido Popular como Vox o como otros partidos de la oposición, a través de la ley de transparencia, exigir al Gobierno que explique, porque efectivamente lo normal es que sea el presidente o puede ser cualquier otro miembro del Gobierno. Acuérdese que, por ejemplo, utilizaron para ir a Nueva York la señora Montero y miembros de su ministerio, en aquella fotografía tan famosa que dio la vuelta a España, y que se fueron en el Falcon. Y a veces lo ha cogido también para ir a Argentina, por ejemplo, lo ha cogido en alguna ocasión la señora vicepresidenta del Gobierno. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Fue a Roma a ver al Papa en el Falcon, pero se fue tres días antes para irse de compras. Bueno, sí, esto suele ocurrir también. Pero en cualquier caso, si lo piden vía ley de transparencia, no tienen más remedio que darse. Lo tratarán de dar vueltas, etcétera, etcétera, pero llegar un momento en que esa información... ¿Por qué tantos vuelos, tantos vuelos allí? Todo tiene que tener una intención y, lógicamente, tiene que ser una intención oscura cuando lo tienen tapado a cal y canto. Bueno, no sé usted que en Dominicana suele hacer buen tiempo, hay unas playas maravillosas y, no sé, habría que saber también si han ido en fin de semana o no. Todo esto es especulación. Lo que hace falta es que se hagan unas preguntas utilizando la ley de transparencia y que el Gobierno informe pormenorizadamente de por qué motivo se hicieron esos vuelos y quiénes fueron las personas que utilizaron el Falcon. Pues es que no sé qué decir. Usted imagínese que es la Presidenta del Gobierno y su avión, el que usted coge, pues va cinco veces con usted a República Dominicana. Pero luego hay otra 27 veces que lo coge... 28. O 28, que no se sabe muy bien qué lo coge ni para quién lo coge. Usted, como Presidente del Gobierno, pues, lógicamente, tendrá que saber por qué se ha cogido y con qué es intención. Si eso no lo quiere sacar a la opinión pública es porque hay algo que no quiere contar. Entonces, ahí está el misterio de los vuelos fantasmas del Falcon que Moncloa tapa y que no se sabe quién iba dentro de ellos. Sí, es que, bueno, es que solo podemos especular. Yo pienso que... Pues especulemos. Yo especularía que se ha ido el propio Presidente o su señora República Dominicana a las playas maravillosas que hay allí. Porque realmente, para empezar, yo lo que diga Sánchez no me lo creo así, por principio. Es decir, cuando alguien miente más que habla, pues no puedo creerme nada. Desde la tesis y desde que lo pillaron con las urnas aquellas debajo, detrás de un bimbo en aquellas elecciones, a mí este señor me parece un mentiroso, vamos, un auténtico mentiroso. Y no lo digo como insulto ni como nada, sino simplemente como definición. Entonces, pues es muy probable que le haya ido él o haya ido su señora y que lo sabe perfectamente y más cosas que podrán ir saliendo y que además mentira tan ricamente porque es que, sí, o sea, es que miente con una alegría propia de... Los mentirosos compulsivos ya se sienten ofendidos con Pedro Sánchez porque ven que es que les supera la mentira. Sí, 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 es que es insuperable. Bueno, el señor que no iba a pactar con, el señor que no iba a dormir si pactaba con Podemos, el señor... Es decir, vamos a ver, este señor miente muchísimo y es muy probable, pues sí, que se hayan ido él y su señora o, en fin, siempre cosas personales de ninguna manera relacionadas con nada del Estado. Debe estar preocupadísimo porque si hay que estar oseando el avión y no lo sabe, es un problema grave. Hay gente con las llaves... Las llaves del avión. Yo no creo que sea tan fácil de resolver como que es Pedro Sánchez como su mujer yendo a las playas porque no sabemos los vuelos del Falcon pero tenemos muy clara la agenda del presidente. Es bastante saber cuándo está, cuándo no está. Para irse a la República Dominicana a menos ya que te vas, que sean dos días de playa y ahí se detectaría. Lo que habría que hacer es poner una solución a esto. O sea, yo no estoy en contra de que un presidente use el Falcon. Es más, quiero que mi presidente de mi país, de hecho, lo renueve, cumple uno nuevo porque se está hecho un asco, coja una cosa un poco más seria, que lo actualice... No, no lo diga usted muy alto porque lo hace y vamos. En serio, estoy súper a favor de que el presidente de mi país tenga las mejores herramientas. Pero también de que sea casi automática la publicación. Es decir, ha sido cogido para esto. Me entiendo que en algunos casos de secretos de Estado no pase nada y tenga que pasar un año, me parece bien. Pero no creo que 47 viajes todos sean un secreto de Estado y si no, oye, hay una comisión para eso. Por lo tanto, creo que lo que tiene que hacer Feijó o quien venga, o el propio Sánchez, es proponer diciendo oye, a partir del 23 de julio va a haber unas normas de uso. Las normas de uso van a ser muy claras. Oye, y canta mucho si al día siguiente tienes un mitin o canta mucho si justo tienes una reunión iberoamericana en la cumbre al lado de tu primo. Bueno, pues esas cosas que es bastante esencial dejarlas muy claras para la sociedad y más en momentos complicados como estos, yo creo que se resuelve con transparencia, pero con transparencia de verdad, no con transparencia que tú haces preguntas y cuando la pregunta llega al sitio que tiene que llegar y es que eso justo es el secreto de Estado. Mala suerte has tenido. Eso no puede ser. Pues amigos, voy a leerle una noticia al señor Vera porque quiero que me dé su opinión. Dicen que Interior detecta una estafa en la notificación del 23J y resucita el pánico al pucherazo de Sánchez. Dice, el ministerio alerta de que los usuarios reciben una notificación por correo electrónico desde una cuenta que aparenta ser de la administración para certificar sus datos para las próximas elecciones. Ha resucitado el fantasma del pucherazo electoral. Solo días después de que saliera a la luz la preocupación por las irregularidades en el voto cera, ahora las alarmas se encienden después de que el Ministerio de Interior alertó de una estafa en las notificaciones para las próximas elecciones generales del 23J. Los delincuentes se hacen pasar por el ministerio en manos de Fernando Grande Marlaska en un correo electrónico en el que facilita a los ciudadanos un enlace para supuestamente comprobar sus datos y si ha sido elegido para una mesa electoral. Desde el propio ministerio indican que este tipo de notificaciones nunca se comunican por esta vía sino por correo certificado. Tengan ustedes cuidado si reciben una certificación que ponga ministerio arroba goc.ministerio.com porque puede ser una estafa. Señor Vera, de nuevo empiezan a salir datos de cosas que ponen en entredicho lo que es estas selecciones. Estamos hablando primero de que se pueden crear muchos votos en el limbo porque no hay suficientes funcionarios en correos para hacer la gestión del voto por correo. Hemos visto como el señor Marlaska ha destituido al señor de la Guardia Civil que descubrió lo que pasó en Monjacar y ahora hemos visto el problema con los votos cera y ahora este correo masivo que llega a la gente que también empieza a crear dudas sobre lo que pueda pasar en el próximo 23J. Muy rápido con el tema. No sé pero vamos en este caso parece que es el propio ministerio el que alerta que se trata de una estafa o un fraude y que no lo sé este tipo de cosas también se producen y no tienen por qué ser dirigidas políticamente. Yo no veo en principio lo cual no quiere decir que haciendo una investigación profunda sobre el asunto pues puedan surgir otras cuestiones pero en principio no veo porque haya que poner en tela de juicio nada sino que simplemente efectivamente puede ser que unos delincuentes estén tratando de hacer algún tipo de agosto con este tipo de cuestiones. Otra cosa diferente son los problemas de correos otra cosa diferente son esto que usted ha comentado del Cera y otra cosa muy diferente pues fue lo que ocurrió en las anteriores elecciones con el fraude en el voto por correo pues en Melilla y en Mojácar y en otras localidades. Algo que parece que en este caso estaría no se evitaría una vez que la Junta Electoral Central decidió que hay que utilizar y que cada persona que tiene que votar tiene que enseñar el carnet de identidad. Pero bueno me parece muy bien que se ausculten todas aquellas cuestiones que puedan suscitar algún tipo de dudas porque el procedimiento electoral tiene que ser un procedimiento absolutamente transparente. Pues amigos vamos a continuar y vamos a conectar con Rafael Palacio. Buenas noches don Rafael ¿cómo está usted? Hola buenas noches Jesús muy bien por aquí disfrutando el verano. Don Rafael le voy a leer la siguiente noticia para que usted no la describa dice así fue la trampa rusa que destruyó 25 tanques Leopard y virindados ucranianos en unos minutos ¿qué es lo que está pasando con todos los virindados que ha mandado la Unión Europea la OTAN a defender las fronteras de Ucrania que en muy poco tiempo tanto virindados como diferentes equipos pues directamente están siendo devastados? Bueno pues esta era la supuesta contraofensiva ucraniana que han estado vendiendo los medios de comunicación oficiales diciendo que bueno que va a ser cuando es el final de la operación militar rusa en tierras de rusófilas ucranianas y bueno pues está acabando como lo estás describiendo pues como un desastre un desastre porque básicamente los rusos no tienen más que sacarse a sus aviones y bueno pues acaban con esos tanques esos blindados que hemos enviado a los países europeos de la Unión Europea y nos ha costado pues un mineral lo único en lo cual Ucrania está avanzando es en la cuestión de los drones que están atacando continuadamente ya territorios rusos pero también es verdad que los rusos no tienen muchos problemas para derribar esos drones que igualmente está proporcionando la OTAN ya sea la Unión Europea o Estados Unidos Le voy a leer una noticia que acaba de salir relacionada con este tema que dice un medio prorruso advierte de que Ucrania volará mañana a la central nuclear de Zaporilla prepara Moscú una opción de falsa bandera esta noticia que ha sacado la razón y que cuya fuente es el digital de Spurnit señor Palacios si cayera o si explotara la central de Zaporilla su opinión quien sería el principal responsable los rusos o los ucranianos o una operación de falsa bandera no me hagan ninguna duda de que serían los ucranianos porque ya lo han hecho en varias ocasiones comenzando por el gasoducto de Nord Stream que seguro que todos nuestros televidentes recuerdan perfectamente como se nos mondió que había sido Rusia quien había sabotado pero la central nuclear sería un desastre para todo a Ucrania principalmente para toda su gente no solo para Ucrania no solo para toda Europa esa radiación acordémonos de la central nuclear que explotó en los años 90 que quedó una ruta de radiactiva ¿cómo era? Chernobyl justamente y afectó a toda Europa o sea que ojo con esto yo estoy leyendo esa misma información por Chernobyl en todos los canales que sigo y me merece credibilidad cuando hay información de ese tipo hay que estar muy al tanto entonces está muy bien que nos adelantemos a los acontecimientos y avisemos de que a Rusia no le interesa lo que le interesa es a Ucrania que está perdiendo la guerra hacer pasar a los rusos como unos locos porque claro hemos dicho que puede afectar a la Europa Occidental pero es que Rusia está al lado es absurdo que los rusos vayan a hacer una voladura que podía provocar unos daños medioambientales y para la salud de las personas tan grandes como una nube radiactiva también sería absurdo que lo hiciera Ucrania que mataría a su pueblo ¿no? bueno estas cosas parecen absurdas pero los malos gobernantes las hacen esas son las que has llamado tú y se llaman así correctamente operaciones llamadas falsas para ganarse a la opinión pública es decir estos dirigentes malvados están dispuestos a sacrificar a su propia gente con tal de ganar la guerra de la propaganda la guerra psicológica y bueno pues en estos últimos días Zelensky ya ha reconocido que sigue órdenes de la CIA y ese tipo de operaciones de la CIA pues se vio al haciendo bueno antes incluso de la creación de la CIA seguro que tú conoces perfectamente la de la voladura del barco Maine en la bahía de La Habana en el año 98 que llevó a la intervención de Estados Unidos y a la independencia de Cuba o sea que esto es algo que bueno que a día de hoy ya nadie discute que se puede hacer o sea que que los gobernantes son capaces de hacerlo pues don Rafael Palacios como siempre darle las gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre reciba un gran abrazo pues un abrazo para todos los que nos están viendo y feliz verano igualmente señor Sotillo ¿qué opina usted sobre todo de esta noticia que yo creo que es muy alarmante para toda Europa principalmente que se pueda haber un ataque ya sea de uno o de otro a mí me da exactamente lo mismo porque me va a afectar exactamente igual que sea de ucranianos o rusos pero si esto fuera verdad si hubiera un ataque ucraniano según dice es un medio prorruso Sputnik que sería un ataque ucraniano e intentarían justificarlo por otro lado dicen los medios occidentales que sería un ataque de falsa bandera de los rusos utilizando a los ucranianos pero en todo caso mataría a muchísimas personas y sería un desastre medioambiental de dimensiones estratosféricas sí si lo podemos es lo peor desde luego no sé a qué tipo de ataque están llamando porque la han atacado ya cerca un par de veces sería pues una catástrofe la verdad lo que pasa es que fíjate la persona que se acompañaba vía conexión Rafael Palacios que los malos gobernantes hacen estas cosas bueno refiriendo a Celeski yo creo que Putin no parece un buen gobernante tampoco a él le parece que Celeski se es malo ya pero quiere decir no que Putin sea malo sino que Celeski lo he intuido pero que hablando de malos gobernantes que tampoco es que parezca aquí que Vladimir Putin sea el colmo de la buena gobernanza en ningún caso y mucho menos creernos a los medios de comunicación ruso voy a contar a los medios que hacen ruso lo mismo que la capacidad de generar bulos de una manera constante ahora hay una cosa que me sorprendería mucho que es es que esto significa la posibilidad de cambiar el apoyo social Ucrania tiene el apoyo social generalizado es decir si no necesita acusar a Rusia de volar ninguna central nuclear para tener más apoyo social como mucho justificaría que entraran ya directamente los cazadores bombarderos que es lo que sí que se está pidiendo precisamente para evitar estos colapsos con los tanques leopales es decir darles una cobertura con los cazadores pero hasta qué punto vamos a enrevesar la historia para que Zelensky para conseguir esos cazadores vuelen Zaporilla mate a todo su pueblo cuando precisamente por mucho que diga el compañero en este caso no va perdiendo la guerra sea quien sea lógicamente si es que están al lado las dos capitales a misma distancia casi de uno que de otro hay que ser muy colgado para romper pero eh colgados ahí unos cuantos señor usted que opina es difícil porque esta noticia tiene tanta vertiente que es difícil se puede producir cualquier cosa efectivamente porque primero los dos bandos mienten sin parar y las guerras todas terminan siendo monstruos aunque aquí efectivamente hay un monstruo primero que es el que entra en Ucrania que es el señor Putin aunque Zelensky pues también ha hecho algunas manifestaciones que hay que tener un poco de cuidado hoy se lo leía a Luis Mariansson en La Razón que efectivamente o sea Zelensky ha venido diciendo en alguna ocasión que sería bueno que Occidente utilizara el arma nuclear contra Rusia y dice caramba a ver qué es lo que estamos diciendo a ver qué es lo que estamos diciendo y a ver qué tipo de apoyo estamos dando hay que tener mucho cuidado y lo que habría que hacer es empujar por todos los medios para que esta maldita guerra se acabara de una vez por todas porque no está haciendo más que un montón no digo millones pero sí miles de personas miles de inocentes estén muriendo en el frente ucranianos mayoritariamente pero rusos también y personas de otros países que van allí pues a luchar o a combatir porque consideran unos porque son mercenarios los del Wagner etcétera y otros porque a lo mejor consideran que quieren ir a ayudar pero que están muriendo y está habiendo atentados y está habiendo barbaridades y está habiendo y en todas las guerras hay falsas banderas por parte de todo el mundo porque efectivamente como ha dicho el señor Palacios los americanos lo hicieron en Cuba pero lo hicieron en Vietnam lo hicieron en Irak y lo han hecho en tantos sitios que lo pueden seguir haciendo ahora o que pueden inducir a Zelensky a que lo haga lo mismo que el señor Putin que es otro bestia o un bestia principal estaría dispuesto a hacer lo que considera oportuno por tanto yo creo que aquí está funcionando mucho la maquinaria de la guerra y poco la diplomacia que a mí por ejemplo me llama muchísimo atención que un señor como Borrell que teóricamente es el jefe de la diplomacia de Europa pues lo único que hace es hablar todo el tiempo y que hay que mandar tanques y que no tiene capacidad por ejemplo pues para hacer algo que tienen que hacer todos los que son los jefes de la diplomacia el señor Borrell tenía que ir a Pekín a hablar con los chinos tenía que ir a Turquía a hablar con Erdogan tenía que ir a hablar con Lavrov porque ese es su papel más que decir todo su vida mucho como para bueno para ir a hablar con Putin pero es que no digo con Putin no va a hablar porque con Lavrov sí porque no debería hablar con Lavrov porque me imagino y creo yo los caminos del Polonio son inescrutables ya pero los caminos del Polonio y los caminos de la barbaridad de todo lo que está pasando pero eso sería digamos una muerte secundaria comparado con que explotara Zaporilla que eso nos afectaría a toda Europa o sea no vamos a pensar que en una cosa de este tipo va a ir a una reunión Borrell con Lavrov que es su obligación porque es el jefe de la diplomacia y tendría que hablar con Lavrov con el chino con Erdogan y con todo el mundo no solamente con Blinken porque no parece que al final es un señor al que Blinken le dice lo que tiene que hacer y yo como europeo y como español me gustaría que tuviéramos un mínimo de autonomía en España y en Europa con relación a los americanos a los rusos y a todo el mundo que tuviéramos un mínimo de autonomía que no tenemos y el papelón que está haciendo el señor del jardín que fíjate tú con todo lo que está pasando aquí en Francia se dedica a decir que es que Europa es un jardín y hay una selva y los de la selva nos van a invadir el jardín oiga usted sabe lo que está hablando es que el señor Borrell debería dedicarse a otra cosa porque ha demostrado que como ministro jefe de la diplomacia de Europa no vale nada es un cero absoluto ¿Usted cree que Borrell es un cero a la izquierda directamente y que tendría que tener como representante de la diplomacia europea Europa tendría que tener más independencia respecto a Estados Unidos y no ser un simple títere un convidado de piedra en este conflicto? Desde luego que sí vamos es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el señor Vera para empezar esta guerra está siendo una auténtica batalla de desinformaciones según donde lea se están ganando los ucranianos o están ganando los rusos pero por mucho cuando realmente la impresión es que hay una especie como de cosa estancada que está muriendo muchísima gente y que yo desde el principio vi como en vez de tratar de frenar este conflicto parece como que se ayudó a que la cosa avanzara y desde luego nuestra obligación y teniendo como tenemos tanto organismo internacional y tanta gaita para evitar esto ¿cómo es posible que esto continúe que aquí no se evite y que la gente siga muriendo? creo efectivamente que el señor Borrell está haciendo un papelón que no lo está haciendo mal por la sencilla razón de que es lo que le están mandando es decir lo está haciendo horrible de mal pero está haciendo lo que los que le han puesto ahí quieren que haga y esa es la realidad y esa es la realidad que dependemos muy poco de nosotros mismos y dependemos mucho de unos organismos internacionales cuyos intereses no son aunque lo cuenten y aunque lo digan y aunque digan que quieren quitar el hambre en el mundo y todas esas cosas tan bonitas no son de ninguna manera ni la paz ni la prosperidad ni la concordia de los países aquí hay un montón de intereses aquí hay un montón de dinero y aquí hay un montón de cosas que son las que al final están moviendo esto y la pobre gente está muriendo y la gente y los niños y las mujeres y los jóvenes y bueno y los ancianos pero lo que quiero decir es que en la guerra se mueren muchas vidas jóvenes que no tendría que haber sucedido y que naturalmente que sí que hay que pedirle al señor Borrell y al resto de los señores que están ahí en la diplomacia que hagan el favor de frenar esto y punto pelota ni mandarle opas ni nada parar esto porque usted está a favor de negociar naturalmente y estoy viendo que Borrell no es que no sirva para nada está sirviendo a otros intereses y si ponen a otros lo malo es que hará lo mismo o sea son gente que está ahí para lo que está porque el señor Borrell no tiene tantas valías como para llegar ahí salvo que se le haya puesto por algo y es lamentable pues amigos al señor Borrell le vamos a recomendar hoy Divecor dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros sí podemos solucionarlo como tener una vida saludable o realizar ejercicio físico Divecor Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardomarillano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecor Forte de Mundo Natural de venta en paraframancias tiendas especializadas o llamando al 91446000 en paraframacia mundonatural.es y amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar de lo que está pasando en Francia ¿sabían ustedes lo que es la operación zarza? pues atención la operación zarza es el plan del ejército francés para reconquistar Francia si quieren saberlo esperen unos minutos y se lo contaremos porque si no nadie nadie se lo va a contar hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo economics un programa en distrito tv donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para españa y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en distrito tv todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética